El desesperado El desesperado En 1873, los orgullosos ciudadanos de Texas sufrían las humillaciones de la administración del gobernador E.J. Davis y su tiránica policía estatal, los llamados panzas azules, naturalmente los ciudadanos no agacharon la cabeza ante tal situación. El desesperado Panzas azules, largo de aquí. Vamos, no perdáis un segundo. ¡Traedlos a todos! Apuesto 10 a 1 a quien vuelto a colgar al gobernador. Price, quiero que capture a esos hombres y los ponga entre rejas, aunque debamos apilarlos en la cárcel. Lo he visto todo, capitán. Lanzó el explosivo y escapó raudo y veloz tal y como hizo en la estación. ¿Quién era? No estoy seguro. Cabalgaba rápido. No he llegado a verle la cara. ¿Pudo ser Kit Caswell? Podría ser. Tenía la misma constitución, pero como le he dicho, no pude verle la cara. Caswell es el único que se atrevería a algo así. Encuéntrelo y tráigalo. Bien, muchachos, el espectáculo ha terminado. Regresen adentro y limpien los destrozos. Gracias, amigos, gracias. Ahora que se acerca la hora de la cena, propongo que comencemos de una vez. Esta cesta parece apetitosa y huele maravillosamente. Muy bien. ¿Quién comienza la puja? ¿A quién le gustaría llevarse esta fantástica creación? Un dólar. Comenzamos con un dólar. Caleb ya está viejo para esto. Yo ofrezco un dólar y veinticinco centavos. Bien. El joven ofrece un dólar con veinticinco centavos. Tenemos otra puja. ¿Cuánto ofrece, caballero? Dos dólares. El señor Whitrock ofrece dos dólares. ¿Alguien ofrece tres? Tres dólares. Vaya, ya pensaba que no venías, kid. Llegas justo a tiempo. Mi hijo ofrece tres dólares por esta preciosa cesta de comida. ¿Alguien ofrece cuatro? Cuatro. Eh... Sage, ¿es posible que estos dos jóvenes sepan qué manos prepararon con esmero esta maravillosa cesta? En ese caso debe ser cuestión de amor, porque Lucy Antrim no es una mujer fácil de conquistar. Uno puede comprar una vaca entera por seis dólares. ¿A qué espera? No deje que le haga perder el tiempo. Seis dólares y medio. Seis dólares y medio. ¿Alguien da más? Diez dólares. Ya sabemos quién robó a aquel forastero la semana pasada. Kid ofrece diez dólares. ¿Alguien da diez con cincuenta? A la de una, a la de dos. Vendida a Kid Caswell. No, 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 no. Espera un momento. Veamos... ¿Me traicionan estos ojos de anciano? Tu compañera hijo será Emily Dabson. No es cierto. Es la mía. Oh, en efecto, en efecto. Les pido disculpas. He debido leer mal. Tendrá que revisar mis notas. Vamos con la siguiente. Empaquetada, sin duda, con gran gusto y esmero. ¿Quién tiene suficiente hambre para gastarse unos cuantos... ¿Dónde estabas, Kid? ¿Qué ha pasado? Oh, nada importante. Oye, ¿por qué sabía Frank que era la tuya? Me vi a colocarla en la mesa. ¿Cómo lo sabías? Bueno, el amarillo siempre ha sido tu color favorito. Y además, casualmente, te vi a través de tu ventana esta mañana mientras la... preparabas. No sabes gastar tu dinero, Kid. Habrías comido mejor pujando por la de Emily Dabson. Probablemente. Pero resulta que no estoy enamorado de Emily Dabson. Kid. Espero que en tu corazón solo haya sitio para mí. ¿Acaso piensas lo contrario? ¡Los panzas azules! Muy bien, que nadie se mueva. No, Kid, no te metas en esto, por favor. ¿Quién ha sido el que nos ha llamado panzas azules? Levántate. Tú eres el hijo del sheriff, ¿verdad? Así es. Una vez me sacó de la cantina y me tiró a un abrevadero. El capitán no me ha ordenado arrestarte, pero lo haré igualmente. Por llamarnos panzas azules. ¿Dónde está Kid Caswell? ¿Por qué lo buscan? Por las explosiones de esta noche. Y por mofarse del gobernador. Y por desobediencia a la autoridad. Por eso lo buscamos. Debe de estar equivocado. ¿Cómo ha podido hacer tales cosas si estaba aquí? Es usted un mentiroso. Déjalo en paz. Por favor, Kid, no te pelees con ellos. Ve a mi casa y espérame allí. Muy bien, Caswell, nos vamos. ¿Es este el hombre que vio? Hola, Lyman. Podría ser él, pero... no se lo aseguraría a ciencia cierta. Váyase de aquí. Creí haberle dejado claro a tu padre que debería encargarse de que no te metieras en problemas. Yo... yo no he hecho nada. Nos ha llamado panzas azules. Muy bien, empieza a hablar. No tengo nada que decir. Así que panzas azules, ¿eh? No, no fui yo quien dijo eso. Oiga, usted representa la ley en el pueblo. Tal vez no me guste su manera de hacer las cosas, pero es mejor que no tener ley. Pasa ahí dentro. ¿Por qué provocaste la explosión? Yo no fui. ¿Entonces quién fue? No lo sé. Winrock, podría resultarme de gran ayuda. ¿Sabes quiénes son los agitadores? Dime, ¿quién fue responsable de las explosiones? Capitán. Yo vivo aquí. ¿Y quién sabrá que me lo has dicho tú? Se enterarían. Así que sabes quién fue. Empieza a hacer memoria. Venga, suéltalo. ¡Suéltalo! ¡Pare! ¡No! ¡Entonces habla! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Adelante. ¿Por qué le está pegando? Él no ha hecho nada. Le hice una propuesta. No quiso aceptarla. ¿Y bien? Dice que él no hizo nada. ¿Quién fue entonces además de ti? Oh, vamos, capitán. Ya se lo he dicho ahí fuera. Tengo otros métodos para conseguir que habléis. Dile lo que quieres saber, Kit. ¡No dejes que lo pague conmigo! Déjalo en paz. Lo haré si tú hablas. De acuerdo. Fui yo. Yo hice el muñeco y lo colgué de una boca. ¿Quién estaba contigo? No lo sé y... De todos modos, no se lo diría. ¿Qué quieres? ¡Motarlo! No me importaría. Si lo haces, te colgarán. Vamos. Saltamos por la ventana. Nos montamos en los caballos y nos escapamos. Nadie puede vernos. ¿El capitán Follier no está muerto? No. Padre, ¿podrían sellar los caballos por mí? Debemos escapar cuanto antes. Kit, ¿estás seguro de que debemos huir? No veo otra solución. Kit, ¿debes hacerlo? Madre, lo siento. Pero es mejor que ir a la cárcel. Es mejor que dejar que nos sigan pateando cada día. Tarde o temprano nos atraparán. Tal vez deberíamos volver y terminar con esto de una vez. ¿Terminar con qué? ¿Con nuestras vidas? Nos dirigiremos hacia la región de Big Band. ¿Big Band? Es donde van los prófugos. ¿Y qué crees que somos nosotros? ¿Quién es? Soy Ralph Wittrock, Mary. ¿Está mi hijo ahí? Sí, Ralph. Adelante. Foliar y sus hombres iban en dirección a nuestra casa. Después de eso vendrán aquí. Frank, ¿qué has hecho? ¿Qué le ha pasado a tu cara? Es parte del trato especial del capitán Foliar. Lo habría matado si no lo hubiese cogido desprevenido. Yo le golpeé hasta dejarlo moribundo. Serás idiota. Pero mira lo que me hizo. Porque infringiste la ley y te enfrentaste a la autoridad. Tenéis que entregaros. Señor Wittrock, si nos entregamos, nos matarán. Prepara algo de comida, Mary. Oh, madre, ¿nos podrías dar un par de mantas? Huyendo tan solo conseguirán empeorar las cosas. Sería una locura que se quedasen aquí. Todo lo que ha sucedido ha sido culpa de Foliar. Iré a Austin a hablar con el gobernador. Poco conseguirá con ello. Debemos hacer algo, Wittrock. ¿Hasta dónde vamos a seguir aguantando los abusos de esos animales? Tiene razón. No somos un rebaño de ovejas. Frank, que vienes conmigo, tú decides. Iré contigo. Sigo pensando que no es una buena idea que huya. Lucy, ya sé que te hice una promesa. Pero un hombre tiene sus límites. No te olvides de mí, Kit. ¿Podemos parar un rato a descansar? Estoy molido. Será mejor que te acostumbres. Tendremos que viajar de noche y dormir de día. Necesitamos distanciarnos de los panzas azules. Parece que ahí hay unas sombras. Podremos descansar sin que nadie nos vea. Alguien más ha tenido la misma idea. Es un poco temprano para salir de paseo, ¿no creéis? Ahí tienes a ese alguien. ¡Queríamos ver el amanecer! ¿Teníais algo más en mente? Bueno, pensábamos acampar por aquí, pero... supongo que no es una buena idea, así que seguiremos. No hace falta que os vayáis. De vez en cuando agradezco tener compañía. Ya le has oído. Le gusta tener compañía. Si intenta algo, lo pagará. Aprovechemos para comer. Mi tío era un hombre muy sabio. Solía decir que los hombres de verdad se distinguen por el tabaco que fuman y cómo lo fuman. ¿Quieres probar uno de estos? No, prefiero el tabaco de mascar. Como quieras. Será mejor que durmamos. Ya no. Uno de los dos debe quedarse despierto. Está bien, suéltalo ya. Llevas con esa cara desde esta mañana, desde que nos apuntó con el rifle. ¿Quién es? No se parece mucho a su retrato en la cárcel de Sebusca, pero sé que es Cole Younger. ¿Cole Younger? No se comporta tal y como dice su reputación. ¿Crees que debería ir allí y contar las marcas de su pistola? ¿Confirmar si es cierto lo que dicen de él? Por supuesto que es cierto. Olvídalo. No va a darnos ningún problema. Frank, ¿qué estás haciendo? ¡Quieto! Frank, vuelve aquí. ¿No me has oído? Es Cole Younger. Ha matado a una docena de hombres. Esto nos dará la oportunidad de salvar nuestros pellejos y cobrar 10.000 dólares. Y yo la voy a aprovechar. ¡Apártate de él! ¡Apártate de él! ¡Maldito cobarde! ¡Voy a patearte la cabeza! Deja que me ocupe de él. No, no le mates, Younger. ¡Levántate! Deja que se vaya. ¡Lárgate! ¡Voy a patear a los dos! ¿Por qué lo has detenido? Estabas dormido. Sé reconocer a un prófugo cuando lo veo. Y él estaba escapando, al igual que tú. Nos metimos en problemas con la policía estatal. ¿Crees que tenía razón? ¿Que matarme os habría absuelto? Probablemente. Debí haberle matado a un tipo como yo. No debe ablandarse nunca. Al menos podrías darme las gracias. Gracias. Bueno, supongo que yo también debo irme. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya oíste lo que dijo. Tal vez intentes cogerme desprevenido y jugármela mientras duermo. Estas pistolas son como los malos amigos. Te abandonan cuando más las necesitas. Vamos, quédatela. Esta en concreto se la cogí a un muchacho. Claro que no estaba en condiciones de oponerse. ¿Sabes disparar o solo empuñarla? Disparo bastante bien. Un hombre nunca dispara lo suficientemente bien. Tarde o temprano te darás cuenta. Encontrarás a alguien que sea más rápido. ¿Crees que eso te sucederá a ti? No espero vivir eternamente. ¿Irás hacia el sur esta noche? Sí. ¿Hasta dónde? Eso depende en parte de ti. No querrás seguirle los pasos a un hombre tan buscado como yo. Eres un hombre solitario, ¿verdad? ¿Quién es? Frank. Déjame entrar, Lucy. Frank estaba tan preocupada. ¿No está Kit contigo? No, no está. ¿Pero está bien? Lo estaba la última vez que lo vi. Lucy, creo que deberías saber que Kit se ha aliado con un forajido. ¿Qué? Cole Younger. Intenté que se apartase de él, pero no me hizo caso. Eso complica todavía más las cosas. Eso mismo le dije yo, pero no sirvió de nada. Ya sabes lo testarudo que es. Ahora me doy cuenta... de que mi padre sabía de qué estaba hablando. Tenemos que respetar las leyes. Lucy, voy a arreglar todo esto. Y quiero que pienses en mí en serio. No, Frank, por favor. Lucy, si he regresado, ha sido por ti. No te muevas. Vaya, White Rock. Me esperaba que Caswell volviese aquí para ver a su chica, pero no contaba contigo. ¿Dónde está tu amigo? No lo sé. He decidido entregarme. Él dijo que seguiría su camino, así que nos separamos. Has hecho lo correcto, muchacho. Dime, ¿dónde lo viste por última vez? En las montañas, hacia el sur. Viajamos bastante. Creo que recordarás todo mejor cuando hables con el capitán Foliad. Venga, vamos. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Por qué no estarlo? ¿Huyendo todo el tiempo? Yo no elegí este tipo de vida. Fue la que me tocó. Recibes tu baza y debes jugar con ella. Cuando todavía era joven, trabajé una primavera en una cantina. Un sábado por la noche estaba presenciando una partida de póker. Uno de los jugadores repartía las cartas. Dijo que yo estaba informando a los demás jugadores. Yo lo negué. Él dijo que yo mentía y echó mano a su pistola. Yo disparé primero y él ya no pudo responder. Desde aquel día he vivido como un animal. Solo que la temporada de caza de Cole Younger dura todo el año. Será mejor que veamos qué ha sido eso. Tú ve por aquí. Yo tomaré este camino. Tire el arma al suelo. Somos dos, amigo. Aparta el dedo de ese gatillo. Cole Younger. Había oído que estabas en Kansas. A este viejo le gusta volver a sus orígenes de vez en cuando. ¿Cuál de los gemelos eres? ¿Charlie o Phil? Phil. Ese imprudente que tienes detrás es Kid Caswell. No esperaba encontrar a alguien a pie. Tuve que disparar a mi caballo. Llegamos al río y no podíamos cruzarlo. ¿Te libraste de los que te perseguían? Sí, así es. Una patrulla nos seguía a Charlie y a mí desde ayer por la tarde. Algún rebelde dio una paliza a uno de los panzas azules y tienen patrullas parando a todo el mundo. Nos separamos y la mayoría siguieron a Charlie. ¿Qué ha dicho sobre esas patrullas? ¿Por qué? ¿Esa tía a quién buscan? Uno de ellos. ¿Tienes familia en la ciudad? Sí. Mala suerte. ¿A dónde crees que vas? Vuelvo a casa. Esta tarde no. Deja que tu caballo descanse esta noche. ¿Y qué hay de mis padres? Si algo les fuera a pasar a tus padres, ya les habrá pasado. Será mejor que escuches a Cole. Necesitas que el caballo esté descansado. Lo sé por experiencia. De acuerdo. A media milla de aquí hay una cabaña. Podemos pasar allí la noche. Deja que la noche. Puede la noche. Puede la noche. ¡Gracias! 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 ¿Benet? Está muerto. ¿Estabas despierto cuando salió de aquí? Sí. ¿Y no se te ocurrió avisarme? Te despertaste enseguida. Además, no es asunto mío. Vaya amigo que ha resultado ser... Yo soy así. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que le disparara por ti? Así aprenderás que cada uno debe ocuparse de sus propios asuntos. Pero podía haberme matado él a mí. No lo hizo y eso demuestra algo. Phil Bennett no era precisamente el peor pistolero de Texas, ni mucho menos. Tampoco el mejor. No tan bueno como su hermano gemelo Charlie. Ni la mitad de bueno que Charlie. No querías que Charlie te siguiera a la pista. Ya hay demasiados hombres tras mi pista. Creo que ya he tenido suficiente. Con tú mismo lo dijiste. Vivimos como animales. Ya no quiero seguir huyendo. Quiero volver a casa y ver a mis padres. Me entregaré. Muy bien. Haz lo que quieras. Pero permíteme un consejo. Si algo le sucediera a tus padres, no te enfrentes tú solo a la policía. No eres tan bueno. Toma. Quédate lo que necesites. Voy a enterrar al primer hombre al que he matado. No se escuchará a mis padres contra ellos. Te hagas cuidado. Vamos a verlo. No, no sé. Vamos a verlo. Vamos para ser para nosotros. Nichtos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No, no, no se escuchará. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Buenos días. Buenos días. ¿Se ha cruzado con alguien por este camino? Este camino lleva a muchos lugares. Quienes cabalgan por aquí prefieren guardar el anonimato. ¿Como usted, por ejemplo? Así es. ¿Pregunta usted por alguien, alguien en particular? Si lo hubiera visto, no estaría preguntándome eso, puesto que es mi vivo retrato. ¡Kate! ¡Te he oído llegar! ¡Lucy! ¡Oh, cariño, eres preciosa! ¡Has visto que he regresado a casa y lloras de emoción! ¿Qué pasa, Lucy? ¿Ha sucedido algo en tu casa? No. Aquí. Tu padre, Kit. Está muerto. ¿Cómo sucedió? Fue un accidente. ¿No lo mataron, verdad, Lucy? Dime la verdad. Ya no hay nada que puedes hacer. Ya no hay nada que puedes hacer. No puedes hacer que vuelva. No, dímelo. Lo atraparon cuando volví a casa de su inútil visita al gobernador. Creían que había ido a verte a ti. Lo rodearon, intentando sonsacarle donde te escondías. ¿Quién lo hizo? Fulier. ¡Fulier le pegó un tiro! Lo han enterrado esta mañana. ¿Dónde está mi madre? Está arriba. He estado con ella todo el tiempo. ¿Y yo qué pensaba entregarme? ¡Mataré a ese Fulier! Kit. No, Kit. Ya no puedes hacer nada. ¿Por qué no subes a ver a tu madre? Y luego márchate lejos de aquí. Cloud. ¡Papate! ¡CÓS! Seguí que te pare. ¿Kid? Oh, madre. Era un buen hombre. Nunca hizo daño a nadie. Lo sé, madre. Tienes que marcharte de aquí. No quiero que te suceda lo mismo. Ahora intenta dormir. Es lo mejor que puede hacer. Volveré, madre. La próxima vez será para quedarme. Apártese de la barra, Foliar. Voy a matarle. No se meta en esto, Price. ¿No me ha oído? ¡Apártese! Baje los brazos. Le daré la oportunidad de usar su pistola. Le he dicho que baje los brazos. Le daré una oportunidad mejor que la que le dio a mi padre. ¡Yonger! Si no te andas con más cuidado, morirás antes de tiempo. Adelante. Mátalo y larguémonos de aquí. No puedo hacerlo. Entonces vámonos. Mi caballo está a la vuelta de la esquina. Tráelo hasta la puerta. Si os hubiese llenado la panza de plomo, no le habría culpado. ¡Levántate! No. No llevo pistola. Si lo tuvieras, ya nos habrías disparado por la espalda. Tirad las armas al suelo donde pueda verlas. Ahora salid fuera. Quiero despedirme de los dos. No. 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 Quiero darte las gracias por aparecer en la cantina. ¿Por qué lo has hecho? A ti nunca te gusta dar la cara por nadie. Me encontré a Charlie Bennett buscando a su hermano gemelo. No quería quedarme cerca de la tumba de Phil. Charlie pronto extraería sus propias conclusiones. Lo sé, pero no tenías. ¿Por qué venir a Run City? Necesitaba comprar cigarros. ¿Alguien más conoce este camino además de ti? Frank Whitrock. Entonces será mejor que continuemos. Oh, no. Frank no dirá nada. No a los panzas azules. Es capaz de disparar a un hombre desarmado. Tú también me dijiste que lo hiciera. ¿Y lo hiciste? No. Frank. ¿Por qué le han hecho esto? Intenté que entrara en razón y que hablase. ¿Vas a hablar o quieres que los encierre también a ellos dos? ¿Puedo...? ¿Puedo... ¿Puedo hablar con ellos a solas? Muy bien. Te daré cinco minutos. ¿Qué ha sucedido, hijo? Esto no te va a gustar, Lucy. Kit disparó al capitán. ¿Qué? Está muerto. Lo mató a sangre fría. A él y al sargento Price. Tenían los brazos en alto. No. Kit nunca haría algo así. Eso no es cierto. Pero lo hizo, Lucy. Yo estaba en la parte de atrás con la fregona cuando entraron. Kit y Cole Younger. El camarero intentó coger su escopeta y Younger lo mató. Luego Kit le dijo a Follier que sacase su arma. Pero no lo hizo. Él y Price tiraron sus armas. Y Kit les disparó a los dos. ¿Ahora entendéis por qué tengo que callarme? Tenías que haberselo contado. Papá, son panzas azules. No puedo delatar a uno de los nuestros. Les dije que había sido Younger. Y que no conocía al otro hombre que iba con él. Pero no me creen. Saben que Kit estuvo aquí. Pero no voy a cambiar mi historia. No, hijo, no. Esto es un asesinato. Lo del padre de Kit también fue un asesinato. Una injusticia no se resuelve con otra. Tienes que confesar. Es tu deber. Diles la verdad. Si le encuentran, le colgarán, Lucy. Adelante, diles la verdad. Por lo que me respecta, Kit está muerto. Murió cuando salió a la calle con la pistola. ¿Crees que seguro que entremos aquí? Sí, pero irás solo. No me gustan las multitudes. Quiero terminar la carta y enviarla. Bien. Seguiré el curso del río y buscaré un sitio donde poder acampar y pasar la noche. Pásame las riendas. Vamos. ¿Conoces algún lugar en Avilín donde me pueda encontrar con una chica? El hotel Drovery es el mejor. Podría comprar un sello y un sobre. Necesito enviar una carta. El bufón está al lado de la puerta. Gracias. Así que, ¿no? ¿Dónde está Cole Younger? ¿Cole qué? Acabas de llegar con él. Ah, sí que ese es su nombre. Sí, ese es su nombre. ¿Dónde está? No lo dijo. No me lo dijo. ¿Vas a verle otra vez? ¿Dónde está Cole Younger? Si le veis, dale un recado de mi parte Dile que lo estoy buscando y que lo voy a matar ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Mató a mi hermano No me digas ¿Y por qué iba a querer hacer algo así? No lo sé Pero encontré el cuerpo de Phil cerca de donde nos vimos hace un par de semanas Sé que tú no lo disparaste y hace falta un buen pistolero para algo así Un pistolero muy bueno, como Cole Younger Pues si el hombre con el que he llegado es Cole Younger No puedo decirle si lo mató él o no Me lo he encontrado hoy Sé que estás mintiendo Muy bien Piensa lo que quieras Dale a Younger mi recado Lo haré si vuelvo a verle missus Mi pe aplausos usted m o sub ¿Jonger? Sí. Pero imagina que no hubiese sido yo. No digas mi nombre a menos que sea un lugar seguro. ¿Has enviado la carta? Sí. Has tardado bastante. Cole, tenía mucho que contarle. ¿Le dijiste a dónde nos dirigimos? Sí. Ella me esperará allí. Pueden suceder muchas cosas antes de llegar a Abilín. Lávate las manos. Vamos a cenar. He conseguido un trabajo. Me han hablado de un rancho que necesita un par de jinetes para vigilar el ganado. ¿De dónde ha salido esta comida? Del mismo lugar donde conseguí el trabajo. El jefe del rancho es un buen amigo. ¿Sabe que te están buscando? ¿Sabe cómo manejo las armas? Puede que su idea sea cobrar la recompensa de 10.000 dólares. Y que olvide vuestra amistad. Cole, tal vez no deberíamos aceptar ese trabajo. Hemos llegado hasta aquí sin ayuda. Le falta personal. Así que si piensa en la recompensa, no nos delatará hasta que lleguemos a Abilín. Y entonces no sabrá que se equivoca. El comisario y yo somos viejos amigos. De repente te has vuelto muy confiado. Solo confío en mí mismo. Y últimamente en ti. En ti porque sigo vivo. Por eso he roto mi regla de no jugarme el pescuezo por otras personas. ¿Lo volverías a hacer? No. Cuando te preocupas por los demás, te olvidas de ti mismo. Por ejemplo, tú. Tu preocupación por tu familia casi consigue que te vuelen los sesos. Estás enamorado de una chica y le has dicho dónde estarás. ¿Cómo sabes que será ella quien te espere? Porque conozco a Luz. Crees que la conoces. Recoge lo demás. Ya está bien. No quiero arriesgarme por ese trabajo. Quiero irme de aquí esta noche. ¿Te asusta seguir en mi compañera? No. No, es... Es solo que creo que es la mejor manera de llegar a Abilín sano y salvo. Intenta recordar lo que te he enseñado. ¿No vienes conmigo? No. Yo también debo pensar en mí mismo. Seguiré mi camino como un animal solitario. Lo que siempre he sido. Sí. No. ¿Mierda? Ya era hora de que llegases. Coge una pala y carga esas carretas. ¿Me estaba buscando a alguien? Sí, yo. Sírveme un poco, estoy hambriento. Younger. ¿Tu amigo no te contó lo que le dije ayer? ¿Hablaste con él? En la estación de Red River. Le di un mensaje para ti. No me dijo nada. Te estaba buscando, Cole. Voy a matarte. ¿Te importaría decirme por qué? Encontré el lugar donde enterraste a Phil. ¿Me viste enterrarlo? No me hizo falta. Sé que lo mataste tú. No, no fue él. Lo hice yo. Intentó robarme el caballo, así que lo maté. Pregúntaselo a Cole. No me importa por qué le mataste. Morirás por ello. No me importa por qué le mataste. 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 ¿Cuánto tiempo seguiremos aguantando esto? Es preferible arrear ganado que morir colgado de una sola. Frank, te han soltado. Sí, es estupendo volver a ser libre, Lucy. He recogido tu correo. Gracias, discúlpame. No tengo ninguna posibilidad, ¿verdad? No puedes dejar de pensar en él. Ya te dije que está muerto. Si lo dijeras en serio, no estarías tan interesada en el correo. Ya lo superaré. Me llevará tiempo, pero lo superaré. Gracias por ser tan amable. Discúlpame. Largo de aquí. No cuentes con cobrar el dinero de la recompensa. Todavía no lo hemos atrapado. No cuentes con cobrar el dinero. No cuentes con cobrar el dinero, no cuentes con cobrar el dinero de la compra. No cuentes con cobrar el dinero, no cuente. Oh, muchas gracias, gracias. Truff, ¿le interesaría echarle el guante a Cole Younger? Younger no es hombre nada fácil de atrapar, amigo. Eso que dicen de que le tienen miedo es cierto. Que hablen. Lo único que me preocupa es cumplir el trabajo por el que me pagan, que es mantener la paz. Diez mil dólares es mucho dinero. Uno se aburriría contándolo. ¿Y qué hay del hombre que lo acompaña? ¿Ese tal Caswell? Lo estaba buscando. Me enviaron un telegrama. Él y Younger han estado trabajando en mi rancho desde que salieron de Red River. Sé que en estos momentos su idea es dirigirse hacia Abilín y que yo podría ayudarle a atraparlos. ¿Y cuándo será eso? ¿La recompensa es la habitual? Así es. ¿Y yo? ¿Me llevaría algo? Sí, lo atrapo. ¿Piensan llegar pasado mañana? Estaré atento y lo informaré. Por si no lo sabía, Caswell también es un tipo difícil. Que se lo digan a Charlie Bennett. Y eso que Charlie era bastante bueno. ¿Mató a Charlie? Y a su hermano gemelo. Sí que parece un tipo duro ese Caswell. ¡Adiós! 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 ¿Has escuchado lo que he dicho a los chicos? Sí. ¿Dónde está Younger? Se suponía que debías trabajar esta noche, Younger, no esta tarde. No estaba trabajando. Estaba sentado en una colina viendo cómo te dirigías hacia Abilín. ¿Cómo están las cosas en la ciudad? No llegué tan lejos. ¿Ni siquiera hasta la oficina del comisario? ¿Qué iba a hacer yo en la oficina del comisario? Ver si mi foto seguía colgada en la puerta. Lo único que me interesa es vender el ganado y regresar a Texas. Entonces no te dolerá que nos marchemos. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ya no queremos ir a Abilín. Si eso es lo que quieres, no puedo hacer nada al respecto. No, no puedes. Así que páganos. ¿Estás preparado? Los caballos ya están allí. Nos debes 80 dólares. Págale a él. Col. Yo sí tengo que ir a Abilín. Lucy va a estar esperándome. Y allí nos dirigiremos tan pronto como logremos que nos pierdan la pista. Pero debes ser discreto. Creía que odiabas las multitudes. No tienes por qué ir allí. Bueno, necesito cigarros. Esta ciudad me trae muchos recuerdos. Tenía buenos amigos aquí. Espero que todavía lo sigan siendo. Mi rostro no era tan conocido como lo es ahora. Trabajaba para el comisario. Dos centavos a que no nos ha visto. No vas a conseguir que yo te dé dos centavos. Vaya, han llegado temprano, pero estamos preparados. Vamos. Vamos. Supongo que aquí volvemos a despedirnos, Col. No, todavía no. Entra a comprobar si está ahí. Pero... Vamos, entra. Está bien. Nos vigilaremos desde aquí y desde el otro lado de la calle. Tú, ven conmigo. Col, sí que está aquí. Ha ido a comprar algo para cenar. El mozo dice que puedo esperarla en la habitación 203. Eso está bien. Así te dará tiempo a darte un baño y afeitarte. No puedes recibir a una chica apestando a cabra. Vamos, coge tus cosas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No debería ser tan imprudente. Col, la puerta estaba cerrada. Y con una buena patada cualquiera podría abrirla. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Por qué la gente de Abilín es tan feliz esta noche? Son ciudadanos de Texas celebrando las elecciones. ¿Elecciones? ¿Qué elecciones? Supuse que te interesaría. Davis derrocado. Richard Coke elegido gobernador. ¡Fuera los panzas azules! Habrá una nueva ley en Texas. Col, Col, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¡Significa que soy libre! ¡Que puedo irme a casa! Los panzas azules eran los que te buscaban. Así es. Ya no tengo por qué seguir huyendo. Esperaré a Lucy. Nos iremos juntos y nos casaremos. Entonces te deseo lo mejor. Hasta siempre. ¿Y qué harás tú? Estaré mejor sin ti siguiéndome como un perrito, te lo aseguro. Ya me he arriesgado demasiado por ti. Hasta siempre. Hasta siempre, Col. Solo hay algo que no entiendo. ¿El qué? Ahora que eres libre, ¿quieres casarte para que te tenga bien amarrado? ¿Lucy? Ponga las manos detrás de la cabeza y no se dé la vuelta. Younger se ha escapado. Se ha aprovechado de todo el tumulto. Al menos tenemos a Caswell. Nos lo llevamos de vuelta a Texas. ¿Y lo que dicen los periódicos? ¡Los panzas azules han perdido! He leído los periódicos, pero estas elecciones no cambian las cosas para usted. Le buscan por asesinato. Quedas al mando hasta que yo regrese. ¡Date! ¡Date! Parecía ansiosa por hablar con usted. Da igual. Si quiere, puedo decir al conductor que pare un momento. Ya he dicho que no quiero hablar con ella. Si estoy aquí es por su culpa. Tal vez se equivoque, señor. Volvamos al pueblo. Quiero hablar con él. Quiero hablar con él. Lo siento, Kit. Esto es ridículo, señor Whitrock. Yo no maté a Foliard ni a Price. Ni siquiera sabía que estaban muertos hasta que el comisario me explicó de qué se me acusaba. No me incumbe a mí decidir si eres culpable o inocente. Tendrás un juicio justo cuando el juez llegue la próxima semana. Por aquí. Lo siento, Kit. Señor Whitrock. ¿Quién fue? ¿Quién dijo que yo los maté? Un testigo ocular. Ese testigo ocular es un mentiroso. Podrás escuchar su testimonio en el juicio. ¿Me firma su traslado, sheriff? Comisario. Comisario Budes. de Abilín, señorita. Tuve el placer de verla hace un rato cuando nos cruzamos en su camino. ¿Entonces trajo usted aquí? Sí, señorita. ¿Y habrá podido hablar con él? Sí. Soy Lucian, trío. ¿Le habla de mí? Lamento decirle que lo hizo con mucho rencor. ¿Por qué? Se... se siente traicionado, señorita. ¿Por mí? ¿Cómo iba yo a traicionarle? No le veo capaz de eso, señorita. Lo siento, Lucian. Mi padre dice que nadie puede verle. Buenos días, señora Nelson. Si quieres saber mi opinión, no me importa si Kate Caswell es culpable. Deberían soltarle. Sí, señora. Buenos días. ¿Sabes, sheriff? Ella tiene razón. El capitán Foliar merecía morir. He oído que hay un testigo sorpresa. Alguien que presenció el tiroteo. ¿Es eso cierto, sheriff? Sí, pero tendrá un juicio justo. ¿Y qué tiene de justo encerrar a un hombre por matar a un canalla como fobia? Orden en la sala. Comienza la sesión. El estado de Texas contra el imputado Kit Caswell acusado de asesinato. Adelante, señor Bans. Caballeros del jurado, mi nombre es Stephen Bans. Soy el fiscal del estado. Mi trabajo es demostrarles que el acusado deliberadamente y de forma premeditada asesinó al capitán Foliar y al sargento Price el 10 de julio de 1873 en esta ciudad. Empezaré llamando a declarar al primer testigo. El señor Frank Whitrock puede subir al estrado, por favor. Alce su mano derecha. ¿Juro decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Tome asiento. Muy bien, señor Whitrock. ¿Nos podría contar con sus propias palabras exactamente qué fue lo que vio? Vi como Kit Caswell disparaba al capitán Foliar y al sargento Price en la cantina. ¡Está mintiendo! ¡Él ni siquiera estaba en la cantina! ¡Orden, por favor! Sí, estaba. Estaba fregando el suelo detrás de las mesas. ¡Silencio! El acusado podrá hablar si lo desea. Los demás guarden silencio, por favor. Prosiga, señor Vance. ¿Se dan cuenta, caballeros? El acusado acaba de admitir haber estado en la cantina. Por supuesto que estaba. Y admito que fui allí a matar a Foliar porque él mató a mi padre. Le di la oportunidad de sacar su arma pero él no quiso bajar los brazos. Y Frank, si estabas allí sabes perfectamente que me marché sin haber matado a nadie. Joven, con esa conducta no se hace ningún favor. Prosiga, señor Vance. No tengo más preguntas, señoría. Muy bien. Por lo que entiendo el acusado ha rechazado la defensa de un abogado. A mí me gustaría ser su defensa si no tiene inconvenientes, señoría. ¿Alguna objeción, señor Vance? Ninguna objeción, señoría. Adelante, comisario. Sheriff, me gustaría saber quién le facilitó la información. La persona que descubrió que Caswell se dirigía a Abilín. No lo sé. ¿Lo declararía bajo juramento? Por supuesto. Yo estaba en mi oficina cuando vino la policía estatal. No tengo ni idea de dónde sacaron la información. Señorita Antrim, ¿contó usted a la policía estatal que Kit se dirigía a Abilín? Por supuesto que no. Yo nunca supe nada de esto. Y de haberlo sabido habría ido allí a estar con él. Caswell, ¿cómo cree que se enteró entonces la policía estatal? No lo sé. Lo único que sé es que le envié una carta a la señorita Antrim. Pero nunca la recibí. Está bastante claro que alguien interceptó la carta o bien para conseguir la recompensa o bien para quitarse a Caswell del medio o ambas cosas. Señorita Antrim, ¿se le ocurre a alguien que pudiese haber tenido acceso a su correo? No. Dejan el correo en el buzón y normalmente lo recojo yo. Aunque cualquier visita pudo haber visto el cartero y recogerlo antes que yo. Esto se va aclarando. ¿Qué visita, por ejemplo? Debo protestar, señoría. Son puramente conjeturas. Nos estamos alejando del asunto que nos ocupa. Este hombre ha sido acusado de doble homicidio. Ya han escuchado al testigo Frank Whitrock testifica que le vio matarles. Frank Whitrock miente. ¡Orden en la sala! El jurado no ha escuchado a todos los testigos. Yo también estaba en la cantina. Yo en su lugar no cogería el arma, comisario. No la usaré, Cole, si solo has venido a hablar. Es todo lo que haré, comisario y demás agentes. ¿Puedo decir algo? Adelante. No, espere un momento. Tómeme juramento. ¿Qué? He dicho que me tome juramento deprisa. Quédate donde estás. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ante Dios. Algunos de ustedes habrán oído hablar de mí. Me llamo Cole Younger. Nunca dispararía a un hombre desarmado en mi vida. Kit Caswell tampoco. Pero este hombre, Frank Whitrock, sí, lo hizo. Se quedó solo en la cantina cuando me fui. En ese momento Kit ya estaba montado en su caballo. Cuando los dos nos marchamos, Foliard y Price estaban en el exterior, vivos. No pueden creerle. Es la palabra de un forajido contra la mía. Señoría, conozco a Younger desde hace tiempo. Ha hecho muchas cosas que merecen un castigo severo, pero no miente. No, no lo hace. Este hombre interceptó la carta e informó a la policía intentando culpar a Caswell por el crimen que él había cometido, el asesinato de Folia y Price. Vuelva aquí y siéntese. Bien, caballeros, creo que ya hemos escuchado todo lo necesario. ¿Cómo consideran al acusado Kit Caswell, culpable o inocente? Inocente. ¡Orden, orden en la zona! Kit, enhorabuena. Comisario, se lo agradezco. Muchísimas gracias. Cole, ¿cómo es que...? Muy bien, Younger, ya te tenemos. Mantén las manos lejos del arma. Esto es ilegal, sheriff. ¿Cree que hubiera venido sabiendo que me podían arrestar? Confías demasiado en tu reputación. Suelta la cartuchera y déjala en el suelo. La ley dice que si un hombre viene de fuera del estado para testificar en un juicio, no puede ser arrestado a menos que los cargos sean contra él. Tiene razón, señoría. En estas circunstancias, este hombre no puede ser arrestado. Lo dice la ley. Bueno, admito que eso dicta la ley. Al prestar declaración, el testigo está bajo la tutela del tribunal y no puede ser detenido. Pero si permanece demasiado tiempo en la comunidad, dicha inmunidad desaparece. Señoría, solo me quedará el tiempo que tarde en montar en mi caballo. ¡Orden! ¡Por favor! ¡Orden! Señorita Antrim, señorita Antrim, le debo una disculpa. ¿Una disculpa? ¿Por qué motivo? Cuando me enteré de que Kit había sido arrestado en Abilene, supuse que era cosa suya, pero estaba equivocado. Ya, Unger, ya has oído al juez. Será mejor que te vayas antes de que se acabe el tiempo. Fred, ¿es así como le habla a un ex empleado? Además, no podría derrotarme con su pistola ni aunque quisiese. Lo sé. No me obligues a demostrártelo. Eh... No quiero que vuelvas por aquí. Sabe que nada me lo impedirá. Buena suerte cuando se convierta en la señora Caswell. ¿Kid? Col, yo, pues. Deja que se lo diga yo. No. 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 Gracias por ver el video.